¡Ajajajaja! ¡Poradé! ¡Poradé! ¡Arrancan! ¡Chamacos! Estamos vivos y estamos en vivo transmitiendo de costra a costra y de piquera en piquera hoy miércoles 2 de juni... Oiga, déjenme enviar dos saludos afectuosos. ¡Por favor! Nosotros estamos dispuestos a ceder el tiempo a nuestros comentarios, ¿verdad, señora? Por supuesto, y sin hacer ningún show ni drama. Exactamente, ni nos tiramos al suelo, ni nos aventamos a la cara nada, ni nos entregamos nada. ¡Adelante, doctor! Gonzalo Correa, de eminente maestro de la actuación, le mando un saludo muy afectuoso. El maestro Correa. El tenorio. Así es. ¡Ah! ¡Clásico! Gonzalo Correa, te abrazo con mucho cariño, Istrión, y este, y de parte de todos nosotros recibe, este, recibe un beso donde no tengas pelo. Bueno, un abrazo de mi parte, no sé, también. También, también, por supuesto. Y a otra televidente nuestra, Ivonne Avilés, también. ¡Ivonne Avilés! Un abrazo para ella, una felicitación. ¿La conoció usted de algún lado? Sí, sí, sí. Permítame, ¿cómo da usted? Estoy preguntando para ver cómo es la intensidad del saludo. Se acerca a un amable amigo y nos pide una felicitación con mucho gusto. ¿Por qué no? De atrás tiempo. De atrás tiempo es el amistad. No, le preguntan a los muchachos para mostrarles su total respeto, desde luego. Saludos, Gonzalo Correa, con todo cariño. Gracias a Gonzalo Correa, con todo nuestro reconocimiento, y a Ivonne Avilés, con todo cariño. ¡Por a ver! ¡Por a ver! Hoy compré revistas en el metrón. No pensaba en nada, nada más. En nuestra valla informativa, la valla que usted conoce y que conoce muy bien. Ya está listo Juan Naranjo en la valla, quien se encuentra en la Ciudad de México. ¿Qué noticias nos tienes, Juan? ¡Adelante! Compañeros, en este momento se restiran, pero Marta Larraza y Mauricio Perino estarán fundando Nebatitlán. ¡Órale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!